Calle Bolivia al 1235, a ese numeral entre Bolivia, entre Tucumán y Espejo. En este lugar, fíjense las imágenes, describen por sí sola una situación que pudo haber sido fatal. Estamos hablando de un auto, mejor dicho, una camionetita utilitaria, marca Volkswagen, que no sólo se incrustó, digamos, aquí en esta pieza, sino que antes se chocó un auto de un vecino que queda enfrente y es allí donde dobla bruscamente, sube la vereda y va a parar a la pieza de una señora de unos 80 años aproximadamente, 89 años, una señora de 89 años que estaba durmiendo aquí en su dormitorio plácidamente a las 7.45 del domingo, mientras caían algunas gotas. Es increíble, fíjense lo tremendo que pudo haber sido esto. Estamos hablando de personas que salen del boliche de la costanera y que vienen como en una autopista, en este lugar nos comentaba la vecina, y que meten miedo, no sólo los autos, las motos, sino vienen alcoholizados, que es justamente el caso del pibe que se lleva por delante esta pared, estaba alcoholizado, él mismo lo reconocía, nos contaba la dueña de casa, y esto, bueno, claramente pone en riesgo potencial, especialmente los domingos, a la salida de los boliches, a todos los vecinos de esta zona. Ya no es la primera vez que se quejan por esta calle, por calle Maipú, y por todas aquellas que sirvan de despeje para los jóvenes que andan en vehículos y alcoholizados. Podían haber matado a mi mamá. ¿Su mamá duerme ahí en esa? Ahí, ese es su dormitorio. La saqué de todos los escombros y la llevé a mi pieza, y escombro, 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 todo en la cama, todo. Qué terrible, ¿qué pasó? Y ven, como todos los domingos, viene la gente del BESA I-12 de los boliches, con la calle estello, los gritos, bocinazos, música, todo, y en unos de esos se me metió un auto adentro. Tremendo, ¿nos decía que chocó primero un vehículo del vecino? El vecino, de enfrente, le chocó, le rompió toda la parte trasera, y ahí se ven bien claritas las huellas, que perdió el control y se zambulló en mi casa. Tremendo. Y ahora, bueno, tengo todos estos daños. ¿Tuvo la posibilidad de dialogar con la persona que conducía? Sí, me dijo que me pidió disculpas y que lamentablemente se durmió, que tomó un exceso y se durmió. ¿Una persona joven? Sí, 26 años. ¿Venía con otras personas, no? Venía con otras personas que desaparecieron, lo dejaron solito. La realidad, cuando llegó la policía y transito estaba sola. ¿Una chica que se reían en la esquina? Sí, sí, festejando, no sé qué. Estaban todas sentadas las risotadas ahí, después no sé quién las llevó. Porque la verdad no los conozco, porque todos los fines de semana pasa exactamente lo mismo. Señora, ¿cómo está su mamá? Ella está bien. Como que no asimila todavía el impacto. Le cambiamos la pieza, le acomodamos las cosas y ella dijo, ay, me voy a tener que acostumbrar a este nuevo lugar, pero dentro de todo, por suerte, ella tiene dos infartos. Ella es diabética, ella tiene problemas de hueso, anda en silla rueda, no camina. O sea, podía haber tenido resultados fatales. Como sí, como le dije al muchacho, le digo, podías haber matado a mi madre y ahí sí, no tenías perdón de nadie, le digo. Señora, y este es un lugar que se pone bravísimo los fines de semana. Sí, sí, muy, muy, muy bravo, malísimamente. Ya digo, salen todos de la costanera y las motos, cuando salen todas en 50, 60 motos acá y agarran el boulevard, es ruido, un golpe, no, 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 de terrores. Bueno, ¿quién se hace cargo de esto? ¿Cómo es? ¿Los seguros? ¿Cómo...? Supuestamente el chico tiene, mostró los papeles que tiene seguro contra tercero y que me dijo que me quede tranquila que el seguro me va a pagar. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé. Intervino la policía, identificaron a esta persona. Sí, la policía, tránsito, todo. Hicieron todos los papeles correctos. Ahora yo tengo que ir el miércoles a tránsito, pagar mi croquis, pagar la impresión, imprimir todas las fotos que tengo en mi celular y llevar todo eso para que me hagan... O sea, le ha generado un perjuicio desde varios sectores. Sí, ahora tengo que moverme yo, pagar todo, hacer todo eso y bueno, qué sé yo. Yo dentro de todo es lo único que digo, los cuatro que vivimos acá estamos sanos. Sí, bueno, pero de todas maneras no es cuestión de que termine de esta manera porque en última instancia todos merecen respeto, nadie merece que un auto se meta dentro de la casa de nadie, ni que alguien que tiene un auto estacionado en la vereda por andar borracho se lo lleven por delante. Sí, no, 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 no. Pero el pobre, el vecino este, para colmo, ellos no son de acá de Concordia, no conocen nada. Y él todavía me decía, bueno, va a tener que asesorar porque no conozco nada y tiene razón, no conoce. Y bueno, digo, yo iremos juntos a tránsito, iremos juntos a la compañía seguro. Yo no sé si voy a ir, le digo. Yo se lo voy a llevar a la tarde todo el papel a mi abogado, amigo, que se mueva, que se mueva, porque yo tengo a mi mamá de capacidad, a mi hijo operado de los ligamentos. Entonces, atiendo a uno, atiendo al otro, atiendo al uno, y no puedo andar. Y tengo roto hasta allá, hasta en la pared, todo, todo. Claro, le rajó todo. Ah, claro, le produjo un daño estructural importante. Todo, allá arriba, ve, todo. O sea, la pieza no sirve. Hay que rehacerla. Exactamente, rehacer todo. La ventana ahí, como está, está todo el vidrio roto. Está tapada por la reja. Muchas gracias, señora. No, por favor.